conociéndolo y esta es una oportunidad para saber más de ellos. Gustavo, gracias por hacerse este tiempo y estar entre nosotros. Buenas noches. Gracias a vos y gracias por darnos la oportunidad justamente en lo que dijiste, de tratar de que la gente nos vaya conociendo. Esa es la idea, ¿no es cierto? Vienen recorriendo la provincia desde hace un largo tiempo, porque bueno, aquí en Venado Tuerto muchos conocemos de que está la agrupación. Sí, sí, hace un año y unos meses, obviamente es la tercera o cuarta vez que estamos en Venado Tuerto y sí, estamos recorriendo toda la provincia y hoy comentarte con la satisfacción de poder haber logrado un armado totalmente provincial con los 19 candidatos a senadores en la provincia y obviamente con unas 30 litras a lista de concejales y candidato a intendente en la ciudad de Rosario, Santa Fe, Santo Tomé y en la ciudad de Vera en el norte de nuestra provincia. Gustavo, para conocerlo más a usted y del equipo que nos estuvo hablando, ¿qué nos puede indicar? ¿Vienen ya de la función pública? ¿De dónde surge cada uno de los integrantes de este equipo? Y bueno, hace este lanzamiento. No, la realidad es que de la función pública no viene nadie. Obviamente nosotros llamamos a este nuevo partido Escucharte como una vecinal provincial, justamente porque está integrada por vecinos de nuestras provincias. Todos los candidatos son independientes, están trabajando de manera particular, no está en la función pública y hasta en el caso mío que he tenido alguna experiencia en la función pública hace siete años que estoy dedicado a mi profesión, soy contador en la actividad privada, sin ningún tipo de relación con el Estado ni en ningún partido político. Por eso decimos, esto es un proyecto formado por independientes, gente de trabajo y que, bueno, hemos tomado este desafío por delante. Gustavo, ¿qué es esto? Está buscando la gente, los santafesinos, que gente común y corriente, bueno, pueda escucharlos y pueda entender y sentir empatía con las situaciones y los problemas que estamos teniendo. Cuando hablan con la gente, ¿qué les expresan? Bueno, la verdad que no tenemos certeza de esto, pero siempre se puede hacer alguna evaluación de lo que vino sucediendo, de lo que está sucediendo y la evaluación es positiva. ¿Qué significa esto? Que si hoy tenemos más de 350 candidatos en toda la provincia de Santa Fe, con este perfil, gente de trabajo, que no está relacionado con la política, indudablemente había un reclamo en silencio, si queremos decirle, de los santafesinos para que exista esta oportunidad. Y nosotros decimos que ese es el origen de escucharte, así nació esto, y simplemente lo que queremos hacer es darle a los santafesinos una alternativa más, una opción más, en definitiva, una opción para elegir. Gustavo, consultarle también en este escucharte, que me parece muy interesante, el nombre, escucharte, ¿cuáles son aquellas preocupaciones hoy recorriendo la provincia de los santafesinos? ¿Qué les expresan? Si armamos, por ejemplo, un orden de prioridades, ¿cuáles son mayormente las que ocupan en el primer lugar? Mirá, indudablemente que la primera es muy conocida, que es el tema de la inseguridad, hay una gran preocupación, vemos tal vez por los medios los temas de Rosario, pero hoy te puedo dar con certeza que está ocurriendo en toda la provincia de Santa Fe, a mayor o menor medida. Nos sorprendió muchísimo todo el tratamiento del tema de salud, hay grandes falencias también en todo el territorio provincial, dentro de ello incluirte un tema que nos sorprendió, que fue transversal, que es el tema de tratamiento a las adicciones, hoy no hay ningún programa, no hay lugar de internación y tampoco hay ningún tipo de capacitación a las familias, y esa preocupación se dio en grandes ciudades como Rosario, pero también en pueblos de 4 o 5 mil habitantes. Entonces, eso sí nos sorprendió, nos llamó la atención. Indudablemente, grado de deficiencia del tema educativo, no solamente de contenidos, sino también de la cuestión de la infraestructura. Decimos nosotros que es un tema que ha pegado muy fuerte en todos los santafesinos y que obviamente hoy lo tratamos con la preocupación del caso. ¿Tienen algún vínculo con representantes actualmente de la provincia de Santa Fe? ¿Tienen cierta inclinación hacia algún sector que ya esté funcionando, por el cual puedan, por qué no, en un futuro, unirse, trabajar de forma conjunta? ¿Hay alguna cercanía y alguna distancia con alguno? No, 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 no hay ningún tipo de cercanía. Nosotros creemos que este espacio tenía que formarse de forma independiente, sin ningún partido político que nos condicione, sin ningún referente nacional que nos condicione, pero obviamente está muy bien tu pregunta, no nos preocupa el después porque tenemos antecedentes de sobra, que somos personas de diálogo, de acuerdo, de buscar los puntos de encuentro y obviamente si los santafesinos nos dan una oportunidad, esto va a ser fundamental para poder sacar Santa Fe adelante. Gustavo, ¿de qué forma se ha tomado la campaña? ¿Vamos a ocupar los lugares? Por supuesto que si se han lanzado es para eso, ¿no es cierto? Pero también para posicionarse, para que la gente cada vez más los conozca. ¿Evalúan esto o de qué forma van hacia ese objetivo primordial que quieren alcanzar? Mirá, lo fundamental de este espacio se formó por una razón, que hay un determinado cansancio en muchos santafesinos de la falta de respuesta del Estado. Cuando digo el Estado, tiene que ver con este gobierno, con gobiernos anteriores, pero la falta de respuesta fue el inicio de este proceso. Obviamente la gente definió participar y a partir de ahí creíamos que teníamos que armar una alternativa, una posibilidad. Y cuando ofrecimos el tema de las candidaturas, la gran sorpresa fue que todo el mundo dijo que sí, dejando sus tiempos laborales, tiempos de la familia, para ocuparse en esto. Entonces decimos que esto va a continuar igual en la campaña. O sea, nosotros acá estamos tratando de hablar con la mayor cantidad de santafesinos. Es el desafío que tenemos, porque creemos sin duda que va a ser la base de lo que puede ser un proyecto de gobierno. ¿Qué quiero decir con esto? Creo que es hora de dar respuesta a los santafesinos y el gobierno tiene que estar orientado a eso. Sobre este proyecto de gobierno, ¿cuáles son algunos de los ejes que ya se pondrían en acción de forma inmediata de poder acceder, de ocupar uno de estos lugares para generar estos cambios que la ciudadanía quiere? ¿Cuáles serían algunos de los puntos claves sobre los cuales inmediatamente se generarían cambios? No, indudablemente que el tema de la seguridad es el punto clave. Esto es así, el tema de la salud también. Por eso nos estamos preparando. Estamos preparados. Tenemos un equipo profesional importante para esto y sí comunicarte, para que no parezca frase armada, que dimos dos procesos de campaña y lo decimos con total naturalidad. Hoy queremos comunicarnos con la gente a través de los medios, estar con la gente personalmente en el día a día, con la mayor cantidad de santafesinos y dentro de unos días, en la mitad del tiempo de campaña, lo que vamos a hacer es sentarnos tranquilos un día y comunicarle a la sociedad santafesina cuáles son cada una de las propuestas. Nosotros vamos a terminar nuestra campaña política con propuestas concretas y es el compromiso que asumimos el día de hoy. Bueno, ya estamos viendo algunos de los objetivos de la ruta mientras usted iba hablando y consultarla aquí en lo local, ¿no es cierto?, de la ruta que frena en Venado Tuerto. ¿Hay un equipo conformado? ¿Hay algún precandidato a concejal? ¿Están trabajando también en este sentido aquí, en Venado Tuerto? Sí, sí, cerramos lista en el departamento, va Adriana Barrientos como candidata a senadora por el departamento General López y acá comunicarte que tenemos la primera candidata a concejal, Stotti Molina, que la verdad que estuvimos reunidos hasta recién haciendo la presentación por redes y me llevo muy bien en el día de hoy. Me estoy llevando una noticia hermosa que no necesitamos venir a hacer el lanzamiento de campaña y ya están trabajando, ya están en los barrios hablando con la gente, ya están relevando la problemática y yo creo que es una dirigente social que va a estar muy bien representada en el Consejo. ¿Hubo también algún recorrido por la ciudad en este nuevo viaje que ha emprendido aquí, más allá de Totti Molina y de dar a conocer su nombre, que es uno de los objetivos en el local? ¿Algún contacto con alguna empresa? No, todavía no. Honora, la verdad, todavía no. Queríamos presentar, imaginate en el día de hoy hicimos tres ciudades, esto no va a llevar hasta el 10 de junio en un ritmo de presentación de lista por la cantidad que tenemos y después vamos a empezar concretamente la campaña de visita y del contacto de la gente y obviamente Venado Tuerto nos va a ver varias veces más allá de las que ya estuvimos. Gustavo, bueno, están todas las cartas puestas sobre la mesa para que así sea y aquel que esté observando, esté mirando y quiera acercarse a algún lugar físico, quiera tomar contacto con ustedes, conocerlo más de cerca y formar parte, ¿de qué forma pueden hacerlo? Mirá, hoy está buenísimo que me lo preguntaste porque si no los chicos me vayan retando. Digo, hoy estamos, el contacto es a través de redes, el Instagram es escucharte.santafé y bueno, estamos tomando alguna decisión concreta con respecto a lo que mencionaste, que son los locales, creemos que no van a estar, honestamente, lo que pretendemos es que todos los candidatos, incluido en este caso el mío también, estemos permanentemente recorriendo y hablando con la gente. Así que el contacto directo es a través del Instagram escucharte.santafé. Bueno, la presentación de la lista en sí fue ahora hace días, ¿no? Sí, sí, la formal fue hace días y hoy vinimos a hacer la presentación por redes y aprovechar, como te dije al principio, y agradecerte la oportunidad que nos da para hoy podernos comunicar con la gente de Venado Tuerto. Gustavo, si querés expresarse para los penadenses y también el Bertebe tiene esta llegada regional sobre estos últimos minutos, ¿cuáles serían aquellas palabras, reflexiones que pueda dejarles también a ellos? Lo primero que les queremos decir es que estamos ocupados, no preocupados, estamos ocupados de tratar de que nos conozcan la mayor cantidad de santafesinos. Obviamente queremos que sepan cómo se formó esto, cómo inició esto, quiénes somos los que formamos parte de este nuevo partido, de esta nueva vecinal provincial que se llama Escucharte y obviamente contarles que es un espacio totalmente abierto, amplio, participativo, nada tiene que ver con las ideologías políticas, simplemente tiene que ver en buscar puntos de encuentro para hacer las propuestas concretas y solucionar los problemas comunes que tenemos todos los santafesinos. A esto los invitamos y obviamente las puertas están abiertas para todos los santafesinos. Gustavo, Marco Nato, gracias por hacerse estos minutos y estar con nosotros. Gracias a vos y a todo el equipo y un saludo para todos. Precandidato a gobernador de Nuevo Espacio Escucharte. Nosotros nos hacemos una tanda breve y volvemos con más.